Hola que tal a todos los que me están viendo del otro lado de la pantalla Aquí una nueva canción, esta canción dedicada, si, a la cerveza, como ven aquí A la rica y deliciosa cerveza, una canción que hice, voy a colocar esto por acá Para todos aquellos que han tomado cuando se sienten tristes, espero les guste Se llama 10 cervezas y la compartan, muchas gracias Vengo a contarles a amigos, que ya no he podido dormir Ella se llevó hasta mi cama, se la llevo lejos de aquí Un día llegué al apartamento, y no encontré ni la TV Tú te llevaste hasta el gato, gato que te regale Quiero una cerveza para hablar, dos cervezas para escuchar Tres cervezas para ver, cuatro para olvidar Cinco cervezas y ya seis, si alguien las gasta Siete cervezas, me quiero emboluchar Quiero ocho palacer, quiero nueve sin querer Quiero diez cervezas, así como ves Esto no puedo parar, hoy me quiero emborrachar Es más fácil las penas, en alcohol ahogar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Solo me dejaste una nota Más o menos decía sí A Dios me llevo algunas cosas, cosas que yo traje aquí Tú te llevaste hasta la ducha, ahora no me puedo bañar Solo se te olvidó algo, es mi amor no lo llevarás Quiero una cerveza para hablar, dos cervezas para escuchar Tres cervezas para ver, cuatro para olvidar Cinco cervezas y ya, seis si alguien las gasta Siete cervezas, me quiero emborrachar Quiero ocho para hacer, quiero nueve sin querer Quiero diez cervezas, así como ves, esto no puedo parar Hoy me quiero emborrachar, es más fácil las penas En alcohol ahogar, quiero una cerveza Dame dos cervezas Quiero tres cervezas Dame cuatro cervezas